Tu bueno, tu bueno, jefe bueno, jefe bueno, jefe bueno. No, pues eso, que se pasó de listo, dijo cosas que no debía y fue como, le atendí, pero un poco a desgana, ¿sabes? Como, mira, ¿por qué tengo cámara así? Dentro no. No, pero la cámara de fuera se ve justamente el mostrador, por si me pasase algo que lo vea la poli. Claro, lo hice adrede, por si pasase algo que lo vea la poli. ¿Quién coño pone los avisos tan largos en el Silverpools, joder? Es que hay dos nuevos. Una es la que parece ser que es mi soplina. ¿Cómo? No sé. Teatro de sangre que tengo. Ah, vale. Ya les dije a un amigo mío que a parecer es su hija, les dije, pues, y si, ¿qué tipo de sangre tienes esta? Pues, me rajé la mano también y punto, ya está, milito. Era eso, por no sacar una bolsa de sangre, tendréis que esperar, todo, todo, todo. Claro, no era plan. Claro. Bueno, mucho ajetreón. Y papelón ya ni te digo. Tío, te lo juro. No, te levanta el culo al papelón. Escúchame. Voy a estar pasando tres días en una oficina. Escúchame. Tener esta mierda en los ojos es la polla, ¿eh? Ves, acaban de llegar en coche dos personas al coso este, a los pisos. Y ya están f***ando impresionante. Ok. Me lo creo. Me lo creo. A ver. Se han quedado quintos en el coche, así que no descartaría que pase algo. Si yo ayer iba por la ciudad que estaba visitando a las tres de la mañana y había todo el mundo ahí falliendo, borrachos perdidos, todo. De hecho, lo que yo te he dicho, pasó a las cuatro. Joder, pero es que no fue aquí, yo fui en otro lado donde estuve. A ver, yo fue un momento incómodo porque estaba literalmente en mi piso, ¿sabes? En esos momentos hay que hacer lo que yo haría a un viejo tecán. Sacan la escopeta y dices, el fantasma es puño. Y si ya la ató a alguien, pues no es tu culpa. Allanamiento de Murata. Y ahora formamos por c***. ¿Y si has estado ya todo aquí en el f*** o algo? No. ¿Qué me parece escuchar como un pum? Son... Pues no hay nadie. Un momento escuché como activabas. ¿Qué? Un momento como es que escuché como mirabas. Escuché como un f***. Eso... ¿Lo podés escuchar? Es que no sé si... ¿Se ve? ¿Se escucha? A ver. A ti sí. No sé por qué. De ese creo que se ve un poco a veces porque se le ponen... Se te ponen ojos chinos cuando lo haces. A ver. A todo el mundo. Voy a hacerlo repetidamente. Sí, o sea, se te... Sí, se te ponen los ojos más... Me da mucha curiosidad. Hazme una foto y mándamela por SMS, por favor. Venga, activalos ahí bien. Vale. Ahí está. Ahí. ¿Vale? Ahí. Tengo que hacer... La de Tromba me ha dicho que tengo... Que si lo quiero mantener más tiempo... Al principio me va a marear y tal... Pero... Tiene que entrenar resistencia. Resistencia. Vale. Resistencia. Claro, es que hoy no he ido a entrenar. Me cago en Dios. Porque así puedes aguantar más tiempo. Claro. Es que hoy no he... Joder. Eres tío de la mierda en resistencia ahora. Te paso por ahí... A lo... A el Cero Chino. Cero Chino no existe el Cero Chino. Cero Chino. ¿Cómo hago hacer un neurisma full lo que antes pasé? El arroz. Pues se te ponen como si estuvieses cansado los ojos, a que tiene sentido, ¿no? Yo creo que lo que antes que lo escuchaba es que creo que justamente asaplato y dentro de ti ha sonado eso y ha hecho como un eco y te ha cerrado por la boca o algo así, o sea, quizás, porque si no, no sé cómo va el modo de activación, no sé, a ver, mira, lo voy a hacer como muy rápido, ¿vale? Venga, si quieres asaplarlo, no te lo haces. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos, así, me estoy mareando que flipas, ay, 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 Ya ya ya, me voy a judir! HOSTIA! A mí me está empezando a doler el... OJO DERECHO Por que tengo empatia hasta esto Sí, sí. sí, sí, hostia puta qué maaario ¿Vas a echar la poquita? A punto he estado Se lo vendan de los helatos, así se congelan y se lo vendes a alguien. Se lo vendan como un nuevo sabor. Sabor cero. Seguramente si lo pintamos un poquito con color artificial alguien se los come. Me lo creo. No soy el único que ha visto que la policía lleva por delante una camioneta, ¿verdad? No soy el único que ha visto eso, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Que el policía lleva una furgoneta por medio. Por mijotas. No, 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 la tuya no, la tuya no, la tuya no. Ya le voy a tener que meter una hostia. Que no, que no. Es que el... El poli que estaba al fondo del todo en la persecución esa. Sí. Justamente estaba cruzando una furgoneta y ha hecho contra la furgoneta. ¡Uiii! Bendita policía, joder. Que son todos unos parilleros de desaparecidos. No llegan a maderos. Es que no llegan, a puta madre. No llegan. Oye. Y... ¿Qué te voy a decir? Si... Si, 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 si. Si te enteras de algún conocido tuyo que misteriosamente le guste el tema de los portátiles. Vale. Yo que tengo uno en mi casa, si. Si, no, no. Pero ya sabéis a lo que me refiero. Si. Que lo... Que sepas que lo vaya a utilizar maliciosamente. Si. Eh... Avisa porque no es coña. Eh... Hay un grupo de tres personas que está haciendo la vida imposible a tozos. Y cuando digo a tozos es a tozos. ¿Y no lo puedes solucionar? ¿Alguien? Eeeh... 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 No se. Porque eso le concierne a él también. Pero... Pero le dejémoslo en que en... Como mucho, cinco o seis días... Es posible que se pongan a rastrear de una forma bastante hardcore para esta gente. Pero claro, el problema es ese Que ahora mismo no tienen la manera de rastrearlo Entonces lo tienes que ver visualmente Y como mucho denunciarlo visualmente Si tuviese unas visualmente quirosis Podría acabarlo, pero es visualmente Ese es el problema De hecho lo siguiente que voy a pillarme Es las Los tendones Los tendones Para una vez que lo vea Salir detrás como un hijo de puta ¿Le vas a romper las piernas o qué? Y un bate entonces A ver, cuando ya lo tiene Y no acceder el puto Y aún más tiempo Ponen ya los puños de gorila Por favor Escúchame Son bastante más útiles que una puta carga también Escúchame Si me empiezan a ir poniendo eso Quito Quito Los Los Lo Los Lo A cromarse como hijo de puta No hay un cuidado Sí, sí, ya lo sé, no te preocupes. Con todo lo necesario y los inmunosupresores. A veces que los inmunosupresores no van, o te los desactivan remotamente. Pues ya, eso también es cierto. No es que estuve hablando demasiado tiempo con los matasanos, ya. La azulita ya no quiere trabajar. Se ha sido llegar yo y se tenía que ir para un aviso, justamente, en plan... ¿No dice usted que de chuparle las polas aquí al policía Emo ese? ¿O de qué era el aviso? No, sí. Lo último... Yo sé que esa señora insultó a V y a V no me insulta. Lo último que me enteré antes de que me durmiera... Fue... Eh... Tengo una operación ahora... No puedo ir, dame algo de tiempo. Y ahí es cuando dice... ¡PUP! Es que sinceramente preferí hacerlo dormido, despertarme y decir... A mi puta casa. A mi puta casa. Tengo una medicina de una... ¿Cero? Oh... Ostia... No te la has dado a la medicina ¿no? Eh... No, no. ¿La llamo? ¡Rcé Luza! No, yo tengo el nombre de la chat. ¿Me acabo de dar cuenta? Es que como tenía prisa, yo y ella, la verdad es que no me había dado cuenta. Vale, pero se apetece, se apetece. Opece. Doc. Doc, que ha sobregatado a mi jefe hace poco, ¿no?, de ojos, ópticas. Que digo que no le ha tratado de la medicina. Estamos, estamos los dos en el patular. En el central, sí. Sí, 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 va a ser. Perfecto, perfecto. Es que me estaba preocupando por él. Nada, está. Joder, menos mal que se ha de medicina, la puta. Hostia, que ya te digo, que se me ha ido la pinza. Se me fue la pinza. Y ya decía yo, digo, cuando estaba saliendo, digo. Me falta algo. Los ojos. Creías tú que te faltaban, ¿no? En plan, me falta algo. No sé que me falta, pero me falta algo, ¿no? Y yo pensando, digo. A ver, yo. En la última operación que me hicieron. Me dieron inmunosupresores. Pero claro. Y me quedáis ahí así pensando, digo. Un momento. Ay, ya decía yo, hijo. Dice que te eroté para la calle. Vale, vale, perfecto. Joder. Y encima he hecho antes la mierda de esto en los ojos. Digo, porque me he mareado. Tengo un... Claro, claro, cero. ¿Cómo no te vas a quedar en la mierda, hijo de puta? Hostia, todavía me duele la cabeza. Puedo lo de antes. Vale, te detalle el flus flus y ya está. Sí, 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 sí. Es que la verdad es que no sé por qué no existen respiratores de esos o algo así, hijo. A mí me lo explican en su momento. Porque tienen que ir directo a... Iba a decir vena, pero técnicamente no es vena, es... Que yo sepa que lo meten por flus flus y ya está. Sí, sí, sí. Por eso te digo, o sea, que te pongan un respirador en toda la boca y ya está. A gente que esté tan puesta hasta arriba. Ah, sí, sí, sí. Para que no se les olvide, sobre todo. Directamente dice pum. Y para dentro. Y ahí mientras, pues, quieres respirar nomás por la nariz, hijo de puta. Ah, sí, sí, sí. Es que soy el mejor inventor, para ser. Ay, puta puta madre. De menos que lleve rápido antes de que te pase algo. Eso te lo deberías haber tomado una zona sal y pego. Ya, 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 lo sé, lo peor es que lo sé. Y lo peor es que digo, estamos en batular que cuál es el teal. Y me dice, este es el teal. Sí, coño, es el teal. Ok. Tenemos que cambiarle el nombre a esto, cerro. Sí, coño, 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 coño. Hola. Hola, buenas. ¿Va a eso? Toma, que no te he dado a esto, pero... Sí, no, no te preocupes. Sí, 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 a mí también se me ha ido la olla. Ok, por las prisas, lo siento. Nada, nada. Ya se estaba madreando, pobre. Perdón. Métete dos chutes ahora y otros dos dentro de la hora. Ok. Vale Estás ya mejor Sí, sí, sí Es que justamente antes De repente digo Esto es La hostia no sé qué Y de repente me ha dado un mareo Me ha dado un mareo Que casi me quedo en el sitio Culpa mía, lo siento mucho No, no, sí También ha sido cosa mía Si soy el primero que sabía que lo necesitaba Pero como ambos teníamos prisa Con lo nuestro Se nos ha ido la olla a los dos Sí, entonces la policía Pues algo que me da en la negra que me pone Madre mía Imagino, imagino Menos mal que te lo he recordado, jefe Joder, pues sí Sí, la verdad Si no, me quedo en mi piso hoy Y me quedo en muñeco No, que lo hubiera aliado Sí, bueno, a ver Sí, por él Sí Bueno, os dejo que estoy haciendo consignes Venga, anda Hasta luego 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 Buenas 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 ¿Podría poner cuatro hamburguesas y cuatro botellas de agua? Vale, sí, claro A ver Listo De verdad Nunca entenderé Porque